Muy buenas gente, aquí estamos con un nuevo unboxing de Batman Arkham Knight Por fin traigo un vídeo en verano, no sé que tal estáis pasando este verano Yo lo estoy pasando bastante bien, con trabajo, pero bastante bien No he grabado nada este verano, este es el primer vídeo que grabo ahora para este canal en verano Sé que estoy subiendo vídeos, pero vídeos ya preparados desde antes Por la conexión que tengo, la mala conexión que tengo Y bueno, hoy os traigo un vídeo pequeñito porque no puedo subir más largos Porque si no me dura una eternidad subirlos Entonces bueno, hoy vamos a traer un unboxing de Batman Arkham Knight La edición coleccionista tan polémica que salió, ya sabéis, junto con el Batmobile que se canceló y tal Pero bueno, hoy traemos esta edición que trae el juego con la caja metálica Lo que me ha jodido de esta edición es que no me haya traído la caja normal Solo ha traído la metálica, a mí me gusta tener las dos cajas, soy coleccionista Me gusta tener todo lo referente a los videojuegos Pero bueno, un detalle que tiene este fallo, ¿no? Pero bueno, dejamos la caja metálica y tenemos un artbook que es yo creo que de lo mejor que he visto En cosas de coleccionista O sea, me refiero que hay mejores artbooks pero en ediciones coleccionistas es de las mejores que he visto Después tenemos un pequeño cómic que es, bueno, son cuatro páginas No son cuatro, digo cuatro páginas que son pocas páginas y más Un pequeño cómic Y por último la figura, la pedazo figura que hay en la edición coleccionista La verdad que el material que está hecho de la figura da un aspecto de plástico Podría estar mejor hecho lo que es la figura Yo creo que han optado por una figura más grande y más espectacular Con luces de mucho tamaño Aunque yo creo que si hubieran hecho algo más pequeño y más compacto con resina, etcétera Con ese material, hubiera estado mucho mejor Pero bueno, tampoco ha estado mal Tampoco ha estado mal Mi siguiente unboxing será la del Metal Gear Soy 5 de Phantom Pain La edición coleccionista con el brazo metálico y tal Bueno, brazo metálico no, brazo robótico, perdón Y a escala, la mitad de escala Ya sabéis como es la edición de aquí, en Japón está a escala real Pero bueno, vamos a dejar ese unboxing para septiembre Y nada, espero que os haya gustado este pequeño unboxing Si os ha gustado un like favorito, os agradecemos muchísimo Y nos vemos en la siguiente ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!